En la página Free Technologies for Teachers de Richard Byrne hemos encontrado esta herramienta para compartir presentaciones con tus estudiantes utilizando dispositivos móviles. Se trata de Presify, herramienta que permite crear presentaciones y al mismo tiempo compartir tus slides desde tu equipo o desde tu navegador en tu iPad, iPhone, con sistema Android o iOS, para cualquier dispositivo móvil que tenga un navegador. Ahora te explicaremos cómo crearte una cuenta utilizando esta novedosa herramienta llamada Presify. Pulsamos en el link e ingresamos a la página Presify.com. Con el lema Go Mobile with your Presentations ingresamos a Presify para poder conocer su interfaz. Almacena y comparte. Transmite y controla desde tu dispositivo móvil. Comparte, engancha y cautiva desde la nube. Con críticas favorables desde las páginas tecnológicas que recomiendan a Presify. Para crearnos una cuenta gratuita pulsa en Sign At For Free. Aquí debes colocar tu nombre de usuario, tu correo, tu correo, una contraseña y finalmente pulsar en el botón Sign Up. Una vez que has llenado los datos en la plantilla, pulsa en el botón Sign Up. Y antes de iniciar sesión, hay una bienvenida en la que un tutorial te explicará cómo trabajar esta herramienta Presify. Pulsar en el botón Next para que puedas conocer la manera más fácil de mostrar tus presentaciones de manera local o con audiencias remotas. Cómo trabajar tu primera presentación y también cómo convertir las presentaciones de manera simple en un formato web para que puedan ser compartidas con otros dispositivos. Al mismo tiempo, puedes controlar tus presentaciones desde cualquier dispositivo móvil. Para ver tus presentaciones en vivo, Presify crea por defecto la dirección en la que se apunta tu nombre de usuario. De esta manera, ya conoces el procedimiento básico para trabajar con Presify. En el siguiente tutorial te explicaré la interfaz que presenta Presify para elaborar tus presentaciones. Presify. Número 2